Bueno, vamos a preguntarle a Sergio Mosquera sobre un aspecto que la generación de Manuel en los años 40 comenzó a reivindicar con el Día del Negro. En los años 40 con una serie de intelectuales que llegaron del Cauca, que llegaron del Chocó, que llegaron del Caribe a Bogotá y empezaron a reivindicar y que en sus trabajos, tanto históricos como antropológicos, etnográficos y sociológicos, empezaron a colocar en el lugar que tenían en la historia todos estos aportes. Uno de ellos, por ejemplo, a la independencia y a la lucha de la independencia, donde no solamente participaron los criollos que aparecen en la historia oficial como los grandes héroes, sino que quienes participaron en muchas de esas guerras y batallas fueron contingentes indígenas y afros. Yo quiero preguntarle a Sergio, que es un estudioso de todos estos aspectos, sobre este punto que le contemos a nuestros televidentes lo que tú has investigado al respecto. Con los buenos días y las gracias a la teleaudiencia y a quienes aquí están presentes, lo mismo que a quienes me han antecedido en el uso de la palabra, agradecer a la Universidad del Valle, al Ministerio de Cultura, a los intelectuales acá presentes, por esta magnífica idea y creo que tiene una razón de ser que haya surgido justamente en la Universidad del Valle, en el departamento del Valle. Es esta la ciudad, la segunda ciudad africana en América Latina, después de Salvador de Bahía en Brasil, y creo que eso tiene algo que ver también en la misma conformación de la nacionalidad colombiana, ese hecho que aquí en Cali puedan confluir diferentes culturas y en forma mayoritaria, podemos decir, el aporte de los descendientes de los antiguos esclavizados. Con esa mano de zapatos, le he hecho personalmente en el año 2001 en Cartagena, cuando hicimos la conmemoración de los 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, tuve la oportunidad durante esa semana de conversar largamente con él. Tengo una deuda, me dijo en una de esas conversaciones, tú que te mantienes entre archivos, si alguna vez ves a alguien, un negro esclavizado saliendo del chocó de nombre Manuel Sábalo, haz todo lo posible por relacionarlo conmigo. Entonces, me gustó y todavía tengo esa deuda, con Manuel no he encontrado a Manuel Sábalo, pero creo que lo voy a encontrar algún día. Igualmente, como hemos señalado acá, el siglo XIX legó al XX toda una discusión acerca de la construcción del Estado Nacional en los países latinoamericanos y esa construcción del Estado Nacional tenía que ver por el tema de la raza, por el tema étnico. Decimos hoy, en algunos países de América Latina se planteó justamente que las nacionalidades tenían que construirse sobre el elemento europeo y se planteó la eliminación de lo indígena y lo afro porque constituían la mácula para el desarrollo de estos países. En la guerra de la independencia estuvo muy presente ese debate y justamente esa fue la discusión olvidada en la conmemoración del Bicentenario, pero afortunadamente en la conmemoración de este centenario podemos traerlo nuevamente a colación, el problema de las razas en los países de América Latina. Y lo vimos porque la independencia se planteó desde la modernidad blanca criolla que eliminó, planteó eliminar los demás grupos étnicos y esta nación se constituyó desde una perspectiva de una hegemonía de raza y se constituyó sobre el pilar de lo católico, lo español y por supuesto entonces es decir una lengua, una raza y una religión. Todo esto fue debate durante el siglo XIX y el siglo XX también recibió ese legado. Yo creo que Manuel recibe el influjo de esa gran discusión y peligrosa discusión que se dio en el país en los años 20 en torno a la raza colombiana, donde se volvió a plantear en los años 20 la eliminación de lo negro y la eliminación de lo indígena y creo que en ese momento que Manuel está naciendo, que está creciendo, le llegaron las oleadas, le llegaron los ecos de esa discusión y eso también lo conduce a pensar el problema de la raza en Colombia. Y Manuel se adelanta 50, 60, 70 años a la discusión porque reconoce la herencia africana, la herencia indígena y la herencia española, pero hace mucho énfasis Manuel en la herencia africana y considero que Manuel es la primera persona en este país que nos enseña a pensar la construcción del Estado Nacional a partir de la raíz africana del pueblo colombiano y sobre todo es el primero que nos empieza a hablar de la afrogénesis y el afrocentrismo. Y eso es muy importante porque si vamos a ir a la construcción de esa diversidad tenemos que tener un punto de partida, un punto de arranque. Y por eso Samuel en reiteradas ocasiones decía que los descendientes de los antiguos africanos continuaremos deambulando sin rumbo fijo en el nuevo mundo hasta que no hagamos esa conexión nuevamente con el continente donde trajeron nuestros antepasados. Y todavía creo que estamos en mora de fortificar esa relación, ese conocimiento con el continente africano y muy justamente con todos esos legados. Todavía estamos deambulando sin rumbo fijo en la construcción de este Estado porque no hemos podido entender esa propuesta de Manuel que creo que en el 2020 debe ser motivo de discusión para la construcción de esta sociedad que lo estamos planteando en este momento que estamos asistiendo a la quinta refundación del Estado Nacional, la quinta refundación del Estado Nacional, la primera fue en 1819 y nos vemos abocados en el siglo XXI a nuevamente construir ese Estado y tenemos que construirlo ya no tanto desde la multiculturalidad que Manuel nos enseñó, sino desde la interculturalidad, cómo podemos dialogar entre diferentes pero iguales y cómo esa interculturalidad tiene que partir de respetar y reconocer al otro y no de eliminarlo porque en el discurso de construcción del Estado Nacional lo que se hizo fue eliminar epistemológicamente, eliminar académicamente a los otros, a los diferentes para luego pasarlos a eliminar de otras maneras. Entonces, construir un Estado intercultural implica volver al legado de Manuel y entender entonces la afrogénesis y el afrocentrismo que él nos planteó en sus obras. Muchas gracias. Gracias.